¿Qué es la Comunidad de Madrid? En algunos casos se adquieren algunos compromisos, pero bien es la verdad que luego va pasando el tiempo y no son gestionados por parte de las respectivas consejerías. Tengo que indicar, uno de ellos es el enlace prioritario en este momento para la comunicación de Fuenlabrada, que es el enlace del barrio El Naranjo, célebre ya. Es decir, yo creo que es ya muy célebre antes de iniciarse las obras. Indicar que en el 2010 en los presupuestos de la Comunidad de Madrid había una partida presupuestaria. En el 2011, si tiramos de hemeroteca, figuraba nuevamente la partida presupuestaria. Pero, curiosamente, en el 2012 también ha figurado la partida presupuestaria. Es más, en la última reunión que tuve con la presidenta, ella misma, delante del propio vicepresidente, dijo que ese era un compromiso de ella con Fuenlabrada y que ese se iba a hacer. Lo curioso de todo este tema es de que todo lo que es el expediente desde la Dirección General de Carreteras se trasladó a Consejo de Gobierno y de Consejo de Gobierno se ha vuelto a trasladar a la Dirección General de Carreteras. Y llevo cuatro meses esperando que el consejero de Transporte se digne a recibirme, él o el director general de carreteras, con el fin de que se cumpla esa promesa de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este punto es vital para Fuenlabrada por dos aspectos. Uno, porque nos desbloquea tensión de tráfico en lo que es la glorieta del hospital, por lo tanto, facilita mucho más la accesibilidad y las evacuaciones de vehículos del propio hospital. Pero, además, en su día, recordarán que lo he repetido hasta la saciedad, se acordó la ubicación del parque de bomberos en ese punto exactamente para que hubiera una rápida salida de emergencia por parte del servicio de bomberos, sobre todo en las áreas industriales de Fuenlabrada. Incumplimiento en el centro de salud, también lo recordarán. Hicimos una propuesta al Gobierno regional, me entrevisté con el consejero de Sanidad, donde le hice una propuesta que creo que era interesante, fundamentalmente para los vecinos y las vecinas del barrio, que tienen que desplazarse al barrio de Loranca unos y a la calle Francia otros, con la consiguiente dificultades, puesto que en los barrios del vivero, barrio del hospital y barrio de la universidad, viven muchas familias con niños muy pequeños, con lo cual los desplazamientos son mayores. Y, además, está agravando que muchos de esos niños van al servicio de urgencia, cuando seguramente podrían ser atendidos más rápidamente en los servicios previos de atención primaria. Le ofrecimos, retrasábamos nuestro programa del centro director de la dependencia y una parte del edificio se lo dejábamos para crear ahí el centro de atención primaria del barrio, que está prácticamente parcela con parcela. Estuvieron una serie de técnicos por parte de la Comunidad de Madrid y, sin tener en cuenta, la única dificultad que nos plantearon era que había que hacer despachos, eso ya lo sabíamos, para las consultas, y que había que plantear a esos despachos agua. Estábamos dispuestos a ellos, es un tema de obra menor, que era fácil de resolver, nos comprometíamos, puesto que no estaba diseñado así el propio centro, pero nos comprometíamos el ayuntamiento a resolverlo, era una inversión pequeña, y cuál es nuestra sorpresa, que han denegado el tema del ofrecimiento que el ayuntamiento de Fuenlabrada les había hecho para utilizar durante un periodo de en torno a dos o tres años ese centro, para centro de atención primaria, con la firma de un convenio que también garantizase a la ciudad en el futuro la construcción del equipamiento. Fuenlabrada